Bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por vuestra colaboración. ¡Ao! ¡Amavi! ¡Campai nada! ¡Que mango ditugu! ¡Presa udete! ¡Los cuartos! ¡Empezamos ahora! ¡Va! ¡Bit! ¡Iru! ¡Los! ¡Vos! ¡Sei! ¡Sasti! ¡Sasti! ¡Ama! ¡Grati! ¡Ama! ¡Amaica! ¡Ama! ¡Urte de Rión! Bueno, nada, de parte de toda la familia, presentación de María, ¡Feliz Navidad! ¡Soriona! ¡Qué tal, urte de Rión! ¡Qué tal, urte de Rión! I don't care about the Christmas Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you ¡Suscríbete! Abre tus ojos Abre tus ojos Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y que... ... ...